Rodolfo debe estar metido en un aprieto muy grande para dejarse manipular de esa manera. Ay, cálmese, mi ceñito Leti. No se me ponga así. Está todavía nerviuda y eso no le hace nada de bien para la atención. Es que no entiendo cómo acepta casarse así en esas condiciones. Ni siquiera se lo ha comunicado a sus hijos. Ya ni le importa a Bárbara ni a Martín. Ay, ceñito, mire. Con todo respeto, su hijo ya es un viejo, ¿eh? Ya está requete bien grandecito. Y hace rato que no respira si no está debajo de las faldas de la bruja esa. Lo sé, Chole. Pero es que tengo el presentimiento de que Rodolfo está metido en algo grave. Por eso aceptó este chantaje de casarse. ¿No te das cuenta? A esa mujer solo le interesa el dinero. Ay, mi ceñito, pero ahí sí, ni usted ni yo podemos hacer nada. Y pues sí, es obvio que ella está reteapurada por la lana, pero pues en ese enredo el señor Rodolfo se pasó a meter solito. Esa mujer quería acabar con esta familia. Y como va, no dudo que lo consiga. Bárbara y Martín tienen que enterarse de esto. ¿Dónde estás? Estoy muy angustiada, no sé nada de Lucía. Supuestamente hoy hacían un operativo nuevo. Tranquila, ya tendrás noticias. No sé, tengo un presentimiento horrible. No va a pasar nada malo, ten calma. ¿Con quién hablas? ¿Con Rosa? No, es Raquel. ¿Dónde estás, Antonio? No me digas que estás en casa de Rosaura. Sí, estoy con Rosaura. Es que ella y Rosa tuvieron un altercado. ¿Cómo es posible, Antonio? Yo necesitándote aquí a mi lado, ¿y tú vas a consolar a Rosaura después de todo lo que nos ha hecho? No, no te puedo hablar bien ahora. Después te explico, ¿sí? Ahórrate tus explicaciones, Antonio. Quédate con tu Rosaura, yo tengo muchas cosas de qué preocuparme. Hasta luego. No me voy a quedar mucho tiempo, no te preocupes. Voy a buscar un lugar donde vivir. ¿Por qué no hablas con Chela? Quizás tenga un departamento desocupado aquí mismo en la vecindad. Ay, tienes razón, no lo había pensado. Mientras no viva en el mismo lugar que Rosaura, todo está bien. La verdad es que a mí sí me gusta la idea de que la señora Rosaura sea tu mamá. Deja, deja esto acá adentro. Oye, ¿y tú cómo sabes eso? Pues ella misma me lo contó. La encontré llorando y... Pues me dio pena la señora. Digo, yo sé que es muy malo lo que hizo abandonarte así, tan bebita, pero ella está arrepentida, Rosa. Pues sí, pero me duele mucho. No le puedo perdonar que me haya abandonado. Rosa, esa señora tiene mucha lana. Te quiere ayudar, quiere reparar el daño que te hizo. A mí no me interesa su dinero. Y por favor, no la defiendas. A ver, no es que la esté defendiendo. Tú sabes, mejor que nadie que yo estoy de tu parte. Aquí te puedes quedar y vivir el tiempo que quieras. Solo que... quiero verte feliz. Mi felicidad no está junto a Antonio y Rosaura. Crecí sin ellos y así puedo seguir. Mi única felicidad es a Dordito. Por aquí, por favor. Mi amor, por favor, quédate conmigo. Mi amor, mi amor. Por favor, quédate conmigo, mi amor. Mi amor. Un pido a la altura del hombro derecho. Ha perdido mucha sangre. Hay que llevarlo aquí a uno, ¿cuál? Cuál. Tranquila, mi amor. Tranquila. Ya lo van a atender y va a estar muy bien, ¿ok? Es que si algo le pasa a Martín, yo... Lucía, tranquila, por favor, todo va a estar bien, ¿ok? Señorita, puede atenderla para ver si tiene algo. Sí, claro. No, no, yo estoy bien. Deja que te atienda, Lucía, por favor. Señorita, por favor, por aquí. Yo te acompaño. Este cumplimiento legal en esta boda civil, convenir los mismos derechos y obligaciones en el matrimonio. Cuidarse y respetarse, apoyarse en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Ay, ya, por favor, juez, vamos a obviar este discurso. Todo está escrito en el acta, ¿no? Pues luego lo leemos. ¿Por qué evangelizamos esto? Muy bien. Entonces, en nombre de la ley de los hombres y en mi carácter de juez de esta ciudad, le pregunto, señor Rodolfo Montenegro, ¿acepta como esposa a la señora Margaret Bridget? La ley de los hombres